Te voy a explicar en menos de un minuto cómo hacer una mandala. Primero vamos a necesitar papel, reglas, compás, lápiz y goma. Con la regla vamos a trazar el centro de la hoja y con el compás vamos a arrancar a hacer círculos hacia afuera, así, para que nos sirvan de guía para todo. Después con la regla vamos a trazar la mitad de ese círculo y después esa mitad en mitad y esa mitad en más mitades. Y vamos a usar microfibras estas de Piscini, son increíbles. Vamos a empezar a trazar, se pueden empezar ayudando por la plantilla de círculos o, si se animan, los pueden hacer a mano alzada. Los distintos tipos de pétalos, formas y líneas que vamos a querer que tenga nuestra mandala. Y después podemos ir rellenando esos espacios para dar todavía más detalles. Borramos la goma y este fue el resultado, le agregamos color.